MEGACALI Oye Mario, Mario Mendoza Publicidades Cruzito Ahora que regresaste me siento afortunado El rayito que perdí ha regresado a mi lado Todas las noches lloraba porque ya no te encontraba Mi corazón me decía Lucerito, ¿en dónde andas? Lucerito de mi vida Tú eres la que brilla más Lucerito, no me dejes Que te amo de verdad Lucerito, ven conmigo Que te quiero abrazar Lucerito, mis amores Son los que vas a extrañar Lucerito, ven conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tus besos y tus caricias hacen que no me despiertan. Lucerito de mi vida, tú eres la que brilla más. Lucerito no me dejes que te amo de verdad. Lucerito ven conmigo que te quiero abrazar. Lucerito mis amores son los que vas a extrañar. Lucerito de mi vida, tú eres la que vas a extrañar. Lucerito de mi vida, tú eres la que vas a extrañar. Lucerito de mi vida, tú eres la que vas a extrañar. Gracias por ver el video.